¡Eh! ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores junglas del meta actual, ¿vale? Pero antes deciros, que me dejéis en los comentarios qué guías de qué campeones o qué guías queréis que os traiga al canal, ¿vale? Sería todo un placer, ya sabéis que leo y respondo todos los comentarios. Y también deciros que hago coach privado, doy clases de LOL para aquella gente que esté pillando un ELO, esté bajo en divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón, quiera subir su microgame o su microgame. Y también deciros que hago directos los fines de semana, en la descripción tenéis mi enlace de Twitch y también tenéis los enlaces de mi grupo de WhatsApp, Discord, redes sociales, etc. Y ahora si me me vas a dilación, vamos con el primer campeón. En este caso sería Skarner. En serio, de verdad, está roto de cojones. ¿Por qué? Porque hay un ítem que se llama corazón de acero, ¿vale? Que es el ítem que yo creo que mejor le va a este personaje. Además de que te vas haciendo más grande cuanta más vida máxima, cuanta más vida máxima también hace más daño. Es como... es retroalimentativo. O sea, es un personaje que llega un momento en el que aguanta tanto, que es increíble, es imparable. Además, desde que le hicieron el rework al personaje, está bastante roto. Lo único que la gente o lo ha dejado de jugar, la mayoría, muchos otros recuerdan al anterior Skarner, no al nuevo, no a este que lanza una piedra, te ralentiza, daño... lo del daño de la pasiva del temblor, etc. ¿Vale? Tienen como la visión del antiguo. Entonces, mucha gente no sabe de que, por ejemplo, el nuevo puede atravesar paredes. Que es un puto canteo. Pues puede. Entonces, es eso, ¿vale? Hay como muchas mecánicas del nuevo Skarner que la gente no tiene ni idea. ¿Vale? Entonces, eso es una de las cosas muy a tener en cuenta, ¿vale? Que la gente no se va a jugar contra él, entonces, coño, aprovecharos, hostia, darle a full, porque está roto. Luego, otra de ellas es el ítem del corazón de acero, que es brutal. O sea, se lo pilla todo el puto mundo. Es que es casi obligatorio con Skarner, porque le va acojonantemente bien. Y por otro lado, evidentemente, el que sea tan tanque, que cuanta más vida máxima, mejor para él, es un canteo. Para ser tan tanque, hace bastante daño. Farmea bastante bien en jungla, lo cual me gusta bastante. Es muy cómodo farmear con él. Es como farmear con Rammus. Es bastante cómodo. Es fácil y es bastante cómodo. Luego, también pensad que tiene CC. Y el CC, ¿vale? Ya no es el tema de la piedra, el ralentizado y demás, sino el CC de la R es una puta salvajada, ¿vale? Esto de poder stunear, bueno, stunear, es el meterle CC a tres campeones enemigos a la vez y poderlos atraer. O sea, es de loco. Sí que es verdad que no tiene, a lo mejor, mucho rango, que aún así, joder, para meter CC a tres a la vez, o sea, es un canteo. Encima les atraes. Encima es como que les llevas contigo. Entonces, por eso la velocidad de movimiento también le viene bastante bien. Total, no me quiero tampoco alargar mucho. Os voy a traer una guía de Skarner, ¿vale? Y si me la pedís en los comentarios, la traigo antes. Así que, bueno, sin más, darle mucha chicha. Como segundo campeón, iría Kartus. ¿Por qué Kartus? Para empezar, es uno de los personajes AP en jungla, que más subestima a la gente. Sí que es verdad que el pobre no tiene ningún tipo de dash, no tiene ningún tipo de salto. Entonces, para entrar en líneas, la gente dice, es que farme, es que gankear con él es un poco mierda. Es que la cosa va de que tú en early game hasta nivel 6, casi no gankeas, a no ser que sea un gankeo muy favorable. No gankeas casi una mierda. Hasta tener el nivel 6. Una vez tengáis el nivel 6, tenéis que estar muy atentos a las vidas de los enemigos. O sea, estéis todo el rato muy atentos a cuánta vida tiene un enemigo y quién se está peleando en qué línea. Y eso es con Kartus, ¿vale? Es ir farmeando y farmeando todo lo que podáis. Intentad no morir. Poner muy bien los wards en vuestra jungla para el counter jungle, porque cuando hay un Kartus enemigo, la persona, el jungla enemigo suele decir, venga va, vamos a hacerle counter jungle y vamos a joderle. Porque es un personaje, ¿vale? Como os he dicho, tiene mucho daño, bastante. Pero es eso, no tiene ningún tipo de dash, no tiene CC, bueno, tiene la barrera. Que por eso mismo los gankeos le pueden llegar a salir favorables, porque la barrera de ralentizado es bastante extensa. Y ralentiza bastante. Pero aún así es un personaje que no tiene ningún tipo de stun, ningún tipo de town, ni nada. Entonces se queda como un poco... Entonces es eso, farmear con él en jungla es súper divertido, ¿vale? Y tener cuidado con counter jungle. Por el logo es puras erres. Tiras erres, te vas llevando kills y llega un momento en el que te haces con un daño brutal. Yo os aconsejo que lo uséis, es bastante divertido. Y como tercer campeón diría Kha'Zix, ¿vale? Para mí yo creo que en el meta actual es el mejor asesino jungla que hay del juego, ¿vale? Es un personaje con mucho daño, se puede hacer invisible, aguanta bastante. Tiene una Q con bastante rango y bastante daño. Tiene muchísimas cancelaciones de animación. Luego por otra parte tiene CC, tiene mucho sustain por el tema de la W. Farmea bastante bien en jungla. Así que es verdad que en early game quizá se queda un poquito por detrás en comparativa con otros junglas. Pero aún así, para ser un asesino está bastante, bastante bien. Y gankear con él es súper fácil, ¿vale? Luego ya cuando le mejoras las habilidades, que si tiene un doble salto, si mata a alguien, bueno, más bien vuelve a tener el salto. Que encima es un salto de la hostia, se puede saltar paredes. Por lo que entrar con él en línea es muy fácil. Por otro lado te puedes llegar a hacer invisible. Por eso entrar en línea también es más fácil aún. Que se te escapa alguien, por lo que os he dicho. O bien la invisibilidad que también te da velocidad en movimiento. O bien el salto, que es un pedazo de salto de la hostia. Y si tienes el salto mejorado, puedes incluso divear bajo torre. Entras en torre, matas, pum, y te vas otra vez con el salto. Y ya está. Vale, es un personaje bastante, bastante completo. Yo lo aconsejo 100%. Para mí es el mejor asesino de meta actual. Vale, dejadme en los comentarios también qué campeones son para vosotros los mejores. O cuáles diríais que tendré que estar en el vídeo. Pero por curiosidad. Por otro lado, como cuarto campeón yo diría Graves. Vale, lo comenté en el vídeo anterior de junglas. Sigue estando roto en el meta actual. Sigue estando muy, muy potente. El problema que tiene es que es demasiado piqueado y demasiado baneado. Vale, entonces las probabilidades de que lo baneen son bastante altas. Porque la gente no quiere ver un Graves, porque está muy roto. Es un personaje que aparece. Encima es media distancia. Llega en línea. Que encima tiene mucha movilidad por la puta, eh. Tiene bastante armadura. Parece ser que no, pero sí. Porque la va aumentando, va escalando. Y entonces empieza a dar de hostias y mete un montón de daño. Sobre todo es el boost que tiene. Que a lo mejor te aparece en 0,5. Dice, bueno, tal, no sé qué. Me puedo escapar de él. Pero es complicado. Y encima es que luego es ese. Es el boost que te mete. Y que te escapas. Te tiene una R en la boca. Así que, bueno. Es un personaje que yo creo que está bastante más completo de lo que la gente se cree. Porque, claro, al final al ser medio tirador y tal, es como no aguanta tanto. Pero está entre... Está ahí a medias, eh. Aguanta mucho más de lo que queréis. Pero es eso. Aprendáis a posicionaros un poco bastante fácil. Sí que es verdad que a la hora de gankear hay que tener cuidado con quien está adelante. Por el tema de los minions y de la pasiva. De los básicos que tiene. Pero es bastante fácil de usar. No le veo tampoco mucha complejidad al personaje. Y como último campeón, Elise. ¿Vale? También lo comenté en el video anterior. Porque es que está rotísimo. Para empezar, sí que es verdad que es un poquito más compleja por la forma humana y la forma araña. Que cada una, cuando tienes una forma u otra, cambian todas las habilidades. Pero es un personaje con un CC increíble. Porque el CC que tiene, es de los CC con más rango. Es como la Cue Morgana y cosas por el estilo, ¿vale? Sí que es verdad que tiene poca anchura. Pero es muy larga. Entonces es bastante fácil. Si la das, es bastante eficiente. Y es eso. Una vez metes a Seltown, ya todo el CC de una. Luego farmear con ella en línea. Farmear con ella en jungla junto con las arañitas que le van saliendo. Es súper divertido. Yo al menos me lo paso pipa y se nota. O sea, farmea bastante bien. Mete mucho burst. Mucho daño. Tiene el tema rappel. Puede divear perfectamente bajo torre y irse como si nada. Yo qué sé. Te puede robar jungla enemiga perfectamente. O sea, es un personaje bastante completo. Y lo que me gusta de este personaje es que a partir del nivel 2 o así ya me parece que está bastante bien. ¿Vale? Incluso casi desde el 1. Entonces es lo que os he dicho. Es personaje muy divertido. Yo de los APs jungla es de los que más me divierten. Probarlo y me decís que tal. Y por nada más chicos, hasta aquí el vídeo ha sido todo un placer. Espero que os haya rentado bastante. Como os dije al principio del vídeo, en la descripción tenéis toda la información del tema del sorteo y de los coach o las clases privadas que hago. Si queréis más información de ello, me escribís. Y dejadme en los comentarios qué guías de qué campeones queréis que traiga. Al igual de qué guías en general os gustaría que os trajera. ¿Vale? Y nada más chicos. También el tema del sorteo que hago los fines de semana. Regalo, cofres y llaves para todo el mundo. Y Westland Las. En la descripción tenéis toda la información. Y bueno, cualquier cosa me habláis por WhatsApp, por Instagram, por donde queráis. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.